Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Para conocer todos los detalles, te recomendamos ver Magazine en Español video hasta el final. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a Magazine en Español canal y activar las notificaciones. Recientemente han estado circulando varias denuncias sobre la relación entre la exitosa actriz Ande Erchel y el empresario Hakan Zabank. Aunque los dos parecen estar juntos, los medios visuales y las plataformas de redes sociales están difundiendo especulaciones de que Ande Erchel está actuando para vengarse de Hakan Zabank. Sin embargo, ¿cuál es la verdad de estas afirmaciones? Examinemos un poco la situación antes de investigarla. La relación entre Ande Erchel y Hakan Zabank comenzó hace unos meses con mucha ilusión e interés. El dúo anunció su amor mutuo con las románticas, fotos que compartieron en las redes sociales y lograron llamar la atención de los medios. Sin embargo, recientemente ha comenzado a correr la noticia de que hay problemas entre la pareja y que su relación ha llegado a su fin. Según algunas fuentes, se afirma que Ande Erchel hizo varios planes para vengarse de Hakan Zabank después de la separación. Se dice que uno de estos planes propuestos es difundir noticias negativas a través de los medios de comunicación para dañar la reputación de Hakan Zabank en el mundo empresarial. Sin embargo, no se han presentado pruebas concretas y estas afirmaciones son meras especulaciones. No hay pruebas sólidas de que Ande Erchel tenga intención de vengarse de Hakan Zabank. El motivo de esta afirmación es la acusación de que Hakan Zabank tuvo una aventura con otra mujer mientras estaba con Ande Erchel. Se sabe que la actriz tiene una actitud profesional a lo largo de su carrera y se preocupa por mantener su vida privada alejada de los medios. Por lo tanto, es necesario presentar más pruebas para confirmar la autenticidad de tales afirmaciones. Aunque las relaciones de celebridades son de gran interés para el público, tales especulaciones son generalmente bajas en verdad. Es importante respetar su privacidad y no dejarse atrapar por chismes. Es importante recordar que las acusaciones de que Ande Erchel actuó por venganza atrás, la separación son especulativas y no se basan en la realidad. Como resultado, después de que terminó la relación entre Ande Erchel y Hakan Zabank, se ve que se han hecho algunas acusaciones, pero aún no se han confirmado. Hemos llegado al final de Magazine en Español Video. Por favor, comparta sus valiosos comentarios. Con nosotros. Porque sus comentarios son valiosos para nosotros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de Magazine en Español Video. Queridos amigos que aman. A Ande y Kerem, les transmitiremos a ustedes, Magazine en Español valiosos. Seguidores, noticias sobre Ande y Kerem. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español canal y comparte el video. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y recibir notificaciones de nuevos. Videos, manténgase saludable y saludable. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones de nuevo!